Hola amigos, sean bienvenidos a la penúltima guerra de la temporada 43 y esta vez Gidai Assassin nos toca enfrentarnos a PBT y bueno, necesitamos estas dos últimas victorias para poder posicionarnos dentro de Masters entonces vamos a hacer todo lo posible para ganar estas dos últimas guerras y en esta ocasión me tocó llevar Hércules, Hulk y Ant-Man una vez la hormiguita haciendo su aparición y bueno, teníamos que bajarnos a Hulk en el primer nodo estuve consiguiendo fuerzas, por eso interceptaba conseguí la primera misión de interceptar y la segunda luego derribarlo y también creo que me dejé derribar, hubo un punto en esta pelea creo que me dejé derribar, no recuerdo muy bien pero creo que sí, aquí, justo ahí me dejé derribar para que consiguiera mi tercera fuerza porque las iba a necesitar ya que no tenía tantas peleas con Hércules que al final terminaron siendo un poco más de lo que pensaba yo que iba a tener entonces, bueno, ya de una vez que conseguimos nuestras tres fuerzas estamos con nuestro Hércules ya prácticamente maxiado en sus cargas de fuerza por lo tanto, ya no tengo mucho de qué preocuparme, más que golpearlo y listo, es conseguir la furia, esperar que se acabe su indestructible de Hulkling y finiquitado el asunto, listo, no hubo problema alguno contra él ya saben que en este nodo Hulkling es fácil para Hércules bueno, en realidad Hércules hace muchísimas peleas que otros luchadores podrían tener complicaciones y bueno, ahora nos tocaba bajarnos a Havoc aquí pude haber utilizado a Hércules también pero iba a ser un poquito arriesgado, obviamente entonces dije, ok, llevo a Ant-Man Ant-Man tiene armaduras por lo tanto, ese Havoc no me va a hacer daño de plasma y pues básicamente solo necesito conseguir mi especial 2 aquí y con la furia y la desintegración que se le va a hacer sí, listo, un especial 2 fue suficiente para matar ese Havoc sobre todo porque tenía maestrías suicidas activas y no me las iba a quitar, la verdad aunque tenía varias peleas con la hormiga no recomiendo al full tener suicidas aún así, en esta guerra creo que me ayudó tener maestrías suicidas activas luego lo van a ver ahora nos tocaba en la siguiente pelea bajar al mini jefe del nodo 19 en el que va consiguiendo eficiencias Doctor Doom en esta ocasión tenía que tener más cuidado contra los luchadores místicos porque como ustedes pueden ver no estoy llevando la sinergia de Surfer la sinergia de Surfer nos permite ser inmunes a las ventajas y pues entonces cada que ludo o hago destreza consigo una ventaja de precisión la cual cuando golpea al enemigo le va a terminar dando poder a ese Doctor Doom entonces aquí tiro mi especial 2 con la intención de que le pueda dejar perdón, que le pueda hacer bastante daño no fue tanto así aunque bueno, igual en la mitad de vida es bastantito sí, se complicó bastante la pelea aquí tenía bien controlada la pelea chavos pero ustedes van a ver cómo se empieza a salir un poco del control sobre todo porque no podía hacer tanto destreza tan libremente mis furias ya se iban a acabar de la rabia gama que había activado tenía 3 eficiencias, 4 y aquí creo que me termina golpeando un especial 1 ahorita lo vamos a ver y sí, no quería que él consiguiera su especial 2 mientras tenía el aura de Hazared activo porque iba a ser completamente imbloqueable ese especial 2 entonces, vean, 5 eficiencias, 6 eficiencias estoy pero jugando con fuego aquí amigos y creo que es este aquí me termina golpeando pierdo todo mi potenciador de indestructible yo así de que bueno porque tenía creo que 3 o 4 eficiencias me pudo haber hecho algo de daño entonces ahora sí estoy consiguiendo 10 furias ahora sí nada más tengo que derribar a ese Doom tirar el especial 3 y ya debería de morir técnicamente aquí lo derribo consigo mi rabia gama tiro mi especial 3 con la intención de que se muera y pum finiquitado se murió ese Dr. Doom perdimos la mitad de vida lo cual uff esta guerra amigos fue muy costosa hablando en términos de créditos de alianza porque no gasté runas decidí no hacerlo entonces sí curamos nuevamente a mi Hulk después de esa pelea que tuve que no fue muy buena que digamos lo curamos para bajarnos a ese Bonimau y aquí la terminé cajeteando perdí mi potenciador de indestructible me dejó ruteo me siguió golpeando consiguió su misión me dejó la degeneración yo así de que esto se está complicando ya había perdido casi 40% de vida dije ok necesitas hacer algo Pepe que no te haga especial 1 nuevamente para que no me deje degeneración entonces dije ¿sabes qué? aquí va a dejarme flaqueo pum voy lo golpeo me llevo 3 degeneraciones y yo así de que no puede ser wey esto se va a complicar no tengo que hacer que me tire especial 2 por fortuna mía lo tira ahí me deja el 25% me deja flaqueo y yo así de que ok que puede salir peor ¿no? pues bueno tiré mi golpe fuerte activo mi rabia gama con la desesperación de que le haga algo de daño aunque no nada más tenía 10 furias y digo aquí es el all in amigos aquí es el all in espero que tire el especial 2 y digo ¿sabes qué? no va a ganar mucho poder cuando lo golpee vamos a hacer combo de 5 con la esperanza de que se muera y si se murió con ese combo de 5 pero vean cuánta vida perdí yo así de que ay, 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 ay que locura bueno nos tocaba nuevamente varón simo en el nodo 25 ya lo habíamos hecho en otra guerra solo que lo hicimos sin suicidas y en esta ocasión fue un poco más complicado no quería tirar especiales el varón simo yo así de que ok vamos a tratar de que con el especial 3 es que me va a usar a utilizar ahorita por el nodo porque me roba ventajas por lo tanto se puede complicar pero tenía yo el potenciador de vulnerabilidad activo ya contaba con esto y dije ok ahora a partir de aquí lo tengo que golpear eludo el primer golpe lo golpeo vuelvo a interceptar y aquí tiro mi especial 2 después de que él tira el suyo completamente imbloqueable hay que tener muchísimo cuidado aquí lo intercepto y digo ¿sabes quién? voy a recibir un poco de daño del aguijón pero voy a hacerle bastante daño sobre todo porque tengo suicidas y vean nada más un especial 2 cuanta vida logré quitarle ese varón simo yo así de que uff una locura ahora si teníamos que volver a tirar el especial 2 no me importaba perder vida por el aguijón y listo bajamos a ese varón simo después de comernos un especial 3 con el potenciador de vulnerabilidad y si se complicó un poquito más no tuvimos tanto el control de la pelea pero pues no hay problema sobrevivimos que era lo importante y ahora tocaba bajarnos a Kitty Pryde en el nodo de interceptar les digo Ant-Man del futuro se beneficia del nodo global de ataque por lo tanto le vas a quitar las ventajas de eficiencia a la Kitty Pryde y no va a haber ningún problema entonces mi estrategia era aquí que me tirara el especial 1 cuando tenga yo mi especial 2 ya listo puedes interceptarla conseguir la furia lo conseguimos y ahora nada más tirar ese especial 2 Kitty Pryde por si tiene muy poca vida ni siquiera terminó la animación de mi especial 2 y ya la habíamos matado entonces fue súper sencillo la pelea y aquí amigos debido haber utilizado o sea mi planeación hice me mandé yo con Hulk contra este hombre absorbente me lo dije voy a tener que curar al full a mi Hulk entonces no vamos a darle con Hércules si Hércules créanlo o no es una muy buena opción para bajarse a Absorbit Man solamente es cuestión de saber cómo poder rotar sus fases de Absorbit Man tanto el Uru Negro como la fase Magma y aparte no dejar que use el mismo especial 2 veces entonces vieron ahí que estoy siendo un poco pasivo para que me tire golpe fuerte que él consiga su especial 2 ahora si tira la versión Gamma ahora hay que interceptarlo lo intercepto y tiro mi especial 2 sin ni siquiera interceptar ¿por qué? porque tengo la furia tengo las 12 fuerzas y el daño va a ser suficiente para poder bajar a ese Absorbit Man menos de un minuto sin problema alguno y ahora si bajemos a esa Kate Bishop ya nos habían puesto la prelucha de Magneto Blanco y aquí utilice el potenciador de regeneración porque no quería usar tantos Orbes porque ya había usado unos cuantos y todavía me quedaban varias peleas importantes entonces si Kate Bishop la verdad me mandé con prelucha de Magneto Blanco en dado caso que tuviera yo que aturdirla pero de ser posible yo iba a evitar hacer parada contra ella entonces si lo único que tenía que estar pendiente era de interceptar cada cierto tiempo y tirar mi especial 2 cuando la desintegración está activa para hacer ese daño macizo y vea nada más un especial 2 suficiente para morirse esa Kate Bishop y bueno ahora sí esa fue la última pelea de mi hormiguita y ahora pasemos con Hércules contra el Iron Man Infamous yo ya he hecho esta pelea en esta temporada activé potenciador de regeneración para intentar quedar con bastante vida y vea nada más mis paradas estaban fallando yo así de que ay demonios debe de ser alguna interacción con las mascarillas suicidas o algo debe de estar sucediendo que mis paradas pues no lo estaban haciendo par creo que es por sus golpes débiles o medios que no pueden ser aturdidos algo así una habilidad del Iron Man Infamous que la verdad pasé por alto y me terminó costando algo de vida y no solo eso ahorita van a ver después a lo largo de la pelea como me iban golpeando todos los especiales de uno del Iron Man Infamous ahí ese es creo que el segundo especial uno que me golpea yo así de que ay 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 igual el primero era no me acuerdo entonces dije sabes que mejor que me haga especial 2 es mucho más fácil de eludir nada más te vas a tu rincón eludes una vez y listo entonces aquí junte mi especial 3 porque pues si o si se va a curar toda la vida una vez active esa regeneración no tengo manera alguna de poder deshacer esa habilidad del Infamous y como pues lo vieron ustedes en la primera ocasión que le bajamos al Iron Man Infamous aquí pues si y si vean o sea me terminó haciendo un combo el Infamous y yo así de que ok Pepe focus concéntrate porque ya estamos al 22% de vida si ya es su segunda vida ya no se va a volver a curar el Iron Man Infamous prácticamente pero aún así la puedes paniquear entonces la paniqueamos contra el Killmonger y no quería que volviera a suceder sobre todo contra un personaje que debería ser increíblemente fácil de bajar en este nodo de salvaguarda dije no la puedo cajetear entonces tiré mi especial 3 para conseguir ese indestructible que me salve unos cuantos segundos en dado caso que me llegase a golpear o algo y pues ahora si a puro golpe puro golpe macizo de con Hércules teníamos que bajar a ese Iron Man Infamous intento eludir el especial 1 lo consigo entonces me vuelvo a tirar creo que especial 1 aquí lo eludo de nuevo entonces aquí dije ok ya estoy agarrando mi punto ya estoy agarrando el timing perfecto un combito más tenemos que hacer a ese Iron Man Infamous y listo lo bajamos no mantuvimos nuestra vida eso me iba a costar obviamente porque porque pues nos tocaban bastantes peleas todavía bueno no bastantes las dos últimas peleas era ese Wong y el Hércules perdón y la fotón entonces tenemos que usar a Hulk por lo tanto lo curamos y esta pelea fue un poco más complicada ¿por qué? porque pues no mandé a que me pusieran prelucha de Magneto Blanco no lo vi necesario sinceramente Wong no es un personaje que se complique mucho siempre y cuando sepas cómo funcionan sus habilidades eso sí me tocó un Wong pasivo porque si ustedes pueden ver estoy recibiendo daño de dolor esto se debe a que pues el Wong no está dejando que yo lo ataque entonces si tú no lo atacas en 7 segundos se te pone una desventaja de dolor pasiva del nodo de fuerza bruta entonces no quería que me utilizara especial 1 la verdad después de ese especial 2 ni siquiera intenté eludir la última parte del especial 2 para intentar estar seguro amigos ¿por qué? porque era la última pelea de Hulk entonces con el especial 2 y cada que él activara su imparable y se quitara cargas no iba a activar esa habilidad que me hace daño directo cuando llega sin cargas entonces no iba yo a tener que derribarlo tan pronto entonces aquí consigo mi rabia gama tiro mi especial 2 le hacemos casi 100 mil de daño me termina golpeando con su imparable que ya se había renovado pero pues teníamos potencial de orden indestructible hago la primera parada de la pelea porque ya estaba a punto de morir y listo bajamos a ese Wong la mayor parte del daño que recibimos fue debido a los bloqueos que hice del especial 2 y bueno ahora pelea final el jefe teníamos que bajarnos a esta fotón ustedes ya me han visto que la he bajado anteriormente aquí fallé una interceptada terminé perdiendo mi potenciador de indestructible y así de que ok ya no la puedo cajetear más tengo que eludir a esos especiales 1 y el segundo especial 1 lo eludí bien pero ese último golpe se me olvidó y así que demonios aquí tengo que baitear otro especial 1 antes de que se vuelva con su forma de luz pura la consiguió justo cuando lo tiró y así de que ok es hora de tirar mi especial 2 porque si no esto se puede salir de las manos entonces aquí tiro mi especial 1 ya sabía yo que no iba a conseguir especial 1 ella entonces cuando ella está en esta forma invisible no puedes erudir sus especiales tu destreza falla entonces al final logramos bajarla antes de que se activara la inmortalidad de Hércules y si la soleada papi y 10 peleitas más agregadas a nuestra temporada estamos teniendo una temporada muy buena individualmente obviamente pudo haber sido casi 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 estaríamos en una temporada perfecta pero un pequeño error nos costó una baja hace 2 o 3 guerras creo contra ese killmonger que todavía no puedo no puedo olvidarlo y bueno al final terminamos ganando esta guerra chavos 8 a 4 entonces si logramos el objetivo de ganar la penúltima guerra nos falta una guerra más y si llegamos a ganar esta última guerra que vaya a dar inicio el día de hoy pues vamos a poder asegurar por lo menos la posición de masters no sé si de la posición 11 al 20 es donde vamos a quedar o habría posibilidad de subir de la posición 4 a la 10 entonces ya lo veremos vamos a ver como cuando termine esta guerra en qué posición quedamos y para ver si nos podemos mantener o subir y pues sí a ver cómo concluye esta temporada chavos y bueno ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los estaré viendo en el siguiente video nos vemos el día de mañana con más streams creo que si voy a poder hacer stream el día lunes porque como ustedes saben tengo que estar checando todo lo de mis papeles que estén en orden en regla porque pues si todavía no lo saben pues ahora lo saben chavos nos vamos al torneo así que cuídense mucho bye